La historia, los números, las leyendas y los inolvidables títulos han demostrado Que el Real Madrid ha sido el mejor equipo o club de fútbol de todos, sí, de todos los tiempos Estamos hablando del escudo que tiene más champions y ligas en la historia El club de más prestigio y logros cuando de fútbol se habla En su museo de trofeos ya no caben las copas y títulos, es casi un lugar santo para muchos Así de esta forma demostrando ser el equipo rey de Europa en toda su historia Y siempre que hablamos del Real Madrid es imposible no recordar La era más añorada y extrañada de todas, sí, la era de los galácticos Una época donde poco a poco el ambicioso equipo real iba reclutando a las más excepcionales y bestiales figuras del momento Jugadores icónicos que nos ofrecieron el fútbol que todos queríamos ver Sí, un fútbol de alta clase que combinaba el estilo de los mejores del mundo Allí teníamos la magia de Zinedine Zidane, la imponencia ante el gol del fenómeno Ronaldo Nazario La rapidez al defender y brutales disparos de Roberto Carlos El control y la visión de Luis Figo, los precisos y exquisitos centros y tiros libres de David Beckham Y también por supuesto la elegancia y la mayor esencia del madridismo Sí, hablamos de los goles del capitán Raúl González Cuando se habla de los galácticos se habla del equipo de ensueño Todas las personas que desearías ver en un mismo club ya estaban allí Pero también cuando se mencionan a los galácticos tenemos que hablar obligatoriamente del señor Florentino Pérez Quien fue el actor, el responsable, la figura detrás del campo Que se imaginó y dibujó a este equipo en su mente para luego materializarlo y hacerlo realidad Este señor se encargó y arriesgó su pellejo en la presidencia Para cumplir el sueño de muchos Ficharlos a cada uno y tener al mejor equipo del mundo Así que hoy tendré el placer de comentarles La historia de la gloriosa época de los galácticos en el Real Madrid Les habla como siempre su humilde servidor en Mahavok y sin más preámbulo Empecemos Y bien, todo comienza cuando el visionario Florentino Pérez se encontraba en la ambición de obtener la presidencia del Real Madrid Esto en el verano del año 2000 Él sabía que su competencia era muy difícil ya que intentaba destronar al antiguo presidente de ese entonces Lorenzo Sanz Quien ya tenía ganada dos Champions en su gestión con el club Pero Florentino quería ofrecer algo más, quería devolverle el realismo y la clase al club En sus promesas para que lo votaran como presidente declaraba que quería inundar al equipo de estrellas Su primer gran as bajo la manga se llamaba Luis Figo Él prometió ante todos que si él llegaba a ser presidente del club Les juraba que podrían dar por hecho el fichaje de Luis Figo a Real Madrid Eso causó revuelo, todo el mundo asombrado se preguntaba cómo este señor podría hacer semejante promesa Esto ya que Figo era la estrella del Barcelona y máximo símbolo del barcelonismo y el mundo Es como si hoy prometieran que un Lionel Messi jugaría para el Real Madrid Daba hasta risa pensar en ello Pero lo que Florentino inteligentemente sabía es que el portugués Figo Estaba teniendo problemas internos con los directivos del Barça Ya que no querían aumentarle la cifra estimada en el contrato En un acuerdo bajo mesa con el jugador Florentino había hablado con él Para hacerle el aumento que el Barcelona no quería Y así concretar su futuro traspaso si él tomaba la presidencia Ahora sabiendo esto la idea no sonaba tan imposible Y el 18 de julio del 2000 se confirmó la sorpresa Florentino Pérez ganaba las elecciones y la era del antiguo presidente Lorenzo Sanz Llegaba a su fin Una vez que Florentino tomó el control de todo lo primero que hizo fue cumplir la promesa Luis Figo se convertiría en el primer fichaje galáctico Quien le haría compañía a Raúl González y a Roberto Carlos que ya estaban en el equipo El portugués ya era un jugador blanco Su traspaso costó 60 millones de euros Cosa que lo convirtió para ese entonces en el jugador más caro del momento Pese al increíble odio de los fans del Barcelona hacia él Ahora el galáctico Luis Figo se adaptó bien al equipo Y fue galardonado con el balón de oro en el año 2000 El portugués fue clave junto a Raúl en la conquista del título de la liga Podríamos decir que ahora las cosas marchaban bien Pero esto era solo el inicio ya que el proyecto de Florentino Pérez era de largo plazo El presidente tenía claro que quería fichar a los jugadores que parecían imposibles de alcanzar Quería tenerlos a todos y así controlar el mejor fútbol de aquella época Por lo que empezó a amasar su segundo millonario fichaje En una conferencia de prensa dijo las siguientes palabras El Real Madrid es el mejor equipo del mundo Y como mejor equipo necesita del mejor jugador de esta era Por ello anunció el fichaje y la bienvenida de Zinedine Zidane Este anuncio no solo fue para España sino para el mundo Escandalizados podíamos ver todos los diarios deportivos Quienes anunciaban que Florentino estaba creando a un monstruo con el equipo Ya se empezaba a materializar la plantilla galáctica El Real Madrid ya no pertenecía a este planeta Zidane era el mejor jugador de la época Recordemos que venía de ser campeón del mundo en el 98 Y de ganar la Eurocopa en el año 2000 El presidente del Real Madrid hizo todo lo posible por firmarlo Incluso en una gala del Balón de Oro Le hizo llegar una servilleta rugada que tenía un texto escrito que decía ¿Quieres jugar en el Real Madrid? Zidane se la devolvió escribiendo un sí en grande Wow Y bueno desde el primer momento el francés conquistó todos los corazones madridistas Y fue allí con el Real Madrid Donde marcó el gol considerado como el mejor en toda la historia en una Champions Y esto en la plena final Su gran riflazo de volea le dio la gran preciada orejón al Real Madrid Y bien el presidente florentino ya había firmado a dos galácticos Y logró conseguir ligas y la mencionada Champions Estaba cumpliendo lo prometido Y no solo eso le estaba brindando al fútbol Un equipo de alta clase Ya se estaba materializando la era que todos añoramos Pero aún faltaban estrellas por entrar En el verano del 2012 se disputó el Mundial de Corea-Japón Que sirvió para consolidar al fenómeno Ronaldo Nazario Como el mejor delantero de la época Fue el máximo goleador y conquistó el pentacampeonato con la selección brasileña Cosa que obviamente despertó el interés del presidente del Real Madrid Y pues como sabrán Ajuro quería tenerlo en el equipo Las cosas no empezaron tan bien Ya que el inter donde estaba Ronaldo No facilitaba las cosas Pero Florentino se obsesionó por él Y fue hasta el último día del mercado Que hizo lo imposible para ficharlo y anunciarlo Al final Ronaldo se convirtió en el delantero galáctico Por la cifra de 45 millones de euros Y se unió al equipo plagado de figuras Donde él sería la bala letal Del arma en la que se había convertido el Real Madrid Escuchen bien Ronaldo en su debut apenas colocó los pies en el césped Tan solo le bastaron 62 segundos Para marcar su primer gol Históricamente este ha sido el gol más rápido de un debutante En la historia del equipo Y bueno ya estaban Zidane, Luis Figo, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Raúl González Y el joven Casillas en la portería Pero faltaba alguien Sí, alguien excepcional cuando de centros, pases y tiros libres magistrales hablamos En ese momento Florentino Pérez quería lucirse con un flamante fichaje No pasó mucho tiempo cuando el nombre de David Beckham Empezó a retumbar las paredes de las oficinas en el Real Madrid Beckham era la leyenda viva de los tiros libres Y le dijo que sí al club blanco Así de esta forma se paralizaron todas las calles en España Este fichaje se convirtió en un gran negocio para el club Ya que su contrato era en dos partes Uno como jugador y otro como rostro y marca comercial del Real Madrid Para futuras películas y comerciales Lo que causó disgusto a ciertos jugadores Ya que no sabían si estaban contratando a un futbolista o a un modelo y actor Pero las primeras palabras de su presentación fueron las siguientes Que nadie se equivoque David Beckham piensa únicamente y sobre todo en jugar al fútbol Y así lo demostraría en los partidos que estaban por venir Y bueno así de esta forma el Real Madrid Galáctico estaba completo Sus estrellas brillaban y jugaban el mejor fútbol de Europa Todas las portadas exaltaban a los galácticos Y en la Casa Blanca de España Ya soñaban con ganarlo todo una y otra vez Los jugadores parecían ser de otro planeta Brindaban un magistral show a la afición Además de jugar con ellos se filmaban películas comerciales y documentales Florentino les dio licencia libre como si fueran estrellas de Hollywood Esto para que se engrandecieran como celebridades mundiales Y posaran para revistas y armaran excéntricas fiestas millonarias Cosa que ridículamente fueron bajando el rendimiento del equipo El desenfrenado éxito les quitó esa hambre de luchar en el campo Y más temprano que tarde todo se vendría abajo Luego podríamos decir que la temporada del 2004-2005 Fue una de las más desastrosas Donde caerían ante un Barcelona que estaba en plena revolución y crecimiento La llegada de Ronaldinho, Eto'o y luego Lionel Messi Cambiarían el curso del fútbol en España Mientras que en el Real Madrid las cosas no iban para nada bien Tristemente el mejor equipo de la historia pasó a ser un barco que empezaba a hundirse El primer galáctico en decir adiós fue el portugués Luis Figo Al marcharse para el Inter del Milan estaba harto de sus suplencias y de la indisciplina del equipo Sin lugar a dudas ya no eran los mismos Era un grupo de estrellas que estaban perdiendo la forma Todo debido a la mala crianza que les dio Florentino Pérez Al dejar que llegaran tardes a las prácticas o incluso permitirles desobedecer al entrenador Saliendo a fiestas nocturnas días antes de los partidos Siempre buscaba tapar las carencias que dejaban las leyendas Cosa que dejó a un Real Madrid en decadencia Más tarde sería la cabeza de Florentino Pérez La cual rodaría por el club Al conocerse su abandono de la presidencia Tras su salida puso la cara y confesó sus errores con las siguientes palabras Logré hacer una plantilla de jugadores Que jamás en la historia se volverá a repetir Soy el único responsable de semejante logro Pero también soy el responsable de este debacle He maleducado a los jugadores y ellos se han confundido Los trataba como a un padre que quería darle lo mejor a sus niños Pero me excedí y los malcrié El poder que les di los llevó a la confusión y al desequilibrio en el campo Y de esto el único culpable soy yo Con esta decisión de dejar a la orden mi cargo Deben ver y tomar en cuenta que lo único importante es el escudo del Real Madrid A más ni nunca un jugador estará por encima del bienestar del equipo Así que por esto les digo adiós Y si amigos, luego de este anuncio Un ambiente de funeral se respiraba en las instalaciones del equipo No pasó una semana cuando también el Madrid sería eliminado de la Champions Y al mismo tiempo Zidane anunciaba el final de su carrera Ya era un hecho, el ciclo galáctico estaba llegando a su fin Ahora Ramón Calderón se convertiría en el nuevo presidente Sellando así el entierro de la época galáctica En esta era del 2000 al 2006 El Real Madrid ganó dos ligas Una Champions, una Copa Intercontinental Una Supercopa de Europa Y dos Supercopas de España Siete títulos y un proyecto que sinceramente estaba para dar mucho Pero muchísimo más de lo que consiguió Tiempo después el señor Florentino Pérez regresaría a la presidencia del Real Madrid Con una actitud más seria decidió cambiar el rumbo del equipo nuevamente Pronto una época más gloriosa y con mayores títulos Estaba por venir Pero bueno, ya esta es otra historia que quedará para un próximo video Retomando el tema, podríamos decir que los galácticos fue una era que generó admiración Pero también mucha decepción Y pese a su escandaloso declive Muchos la añoramos y la atesoramos debido a las infartantes emociones Que se vivían para esa época Sí, época que nos ofreció el mejor fútbol de todos los tiempos Esta ha sido la historia de los galácticos en el Real Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!